¿Están listos para dancer? Esto es para gozar como ustedes lo quieran gozar. Lo importante es que lo gocen, a su manera pero que gocen. Cante de escribir una canción de amor, pero me sale el ruendo. Mi corazón es un amor, replicando mi cuerpo. Te quise cantar y decirte cuánto yo te quiero. Aunque de lo que te navegué en mi estilo rumbero. Te doy gracias al teador, porque entraste en mi vida. Con ser buena mujer y amarme cada día. Aunque tengo mil defectos, me hiciste como soy. Contigo el mundo es perfecto, tú eres mi adoración. Lo importante es que lo gocen, pero me sale el ruendo. Mi corazón es un tambor, replicando mi cuerpo. Mi corazón es un tambor, replicando mi cuerpo. Lo importante es que lo gocen, pero me sale el ruendo. Rey David, Alejandro, México, in the house and up front. Yo traté de escribirte una canción. Agua. Yo traté de escribirte una canción. Yo traté de escribirte una canción. Traté de escribirte una canción. Pusentada mi pena y dada mi corazón. Yo traté de escribirte una canción. Y es que llegaste a mi vida, y la llena de mami rica de este tremendo sabor. Yo traté de escribirte una canción. Quise cantar el campo lento, pero el sonero está allá adentro, sábralo de esta canción. Yo traté de escribirte una canción. Cuando te veo bailando flaca, mira, se me llena el de pecho de una tremenda emoción. Yo traté de escribirte una canción. Sabes que te quiero, sabes que te adoro, te lo digo en mi canción. Yo quiero que no es que te amas, mi rica, por favor. Yo traté de escribirte una canción. No hay amor como el que tienes, no hay amor como el que has, te lo juro, mi amor. Yo traté de escribirte una canción. Ven, 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 que estoy esperando. Dime, mamacita, cuando vienes, por favor. Yo traté de escribirte una canción. Y para mí son mis versos, que los canto con gran emoción. ¡Manos de hierro! ¡Manos de hierro! ¡Manos de hierro! ¡Manos de hierro! ¡Agua! ¡Canita Ríos! ¡Mua! ¡Mua! ¡In the house! ¡Mua! 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 ¡Mua!